Bueno, primero que nada vamos a empezar por definir lo que es la Catrina, ya que consideramos que es un ícono muy, muy importante de lo que viene siendo México. No solamente Michoacán, sino toda lo que es nuestra nacionalidad mexicana, engloba en gran parte lo que es este ícono internacional. Entonces, la Catrina nace a través de José Guadalupe Posada, como una burla hacia las personas de escasos recursos, que fingían vestirse o pretendían vestirse de modo elegante, de alguna manera. Se ponían hasta la piedra de moncajete, como decimos acá, de que en su sombrero, flores, etcétera, muchísimas cosas, la ropa también. Aunque ni combinaran ni se vieran bien, pero ellos querían vestirse así. Ellos eran todos. ¿Por qué? Porque en la idea de las personas de escasos recursos de aquel tiempo, entre más cosas te ponías, mayor era tu rango económico. Ellos, en su intento por alcanzar una burguesía, una aristocracia, se vestían así. Entonces, lo que hizo José Guadalupe Posada es retratar esa desesperación de todas estas personas que se vestían así. Entonces, hace como un ícono burlesco a lo que viene siendo, primero que nada, la cadávera garbancera. Que así es como originalmente se le llamaba a la Catrina, ya que era muy flaca, representando que las personas, por más que se colgaran cosas, seguían estando pobres. Entonces, ya que no tenían dinero ni para comer, lo que él decía es, se visten de esta manera y están en los huesos. Entonces, de esta manera surge lo que es la cadávera garbancera. Entonces, llega nada más y nada menos que Diego Oliveira, el excelentísimo pintor inmoralista. Casi nadie. Así es. Y dice, ¿sabes qué? Cadávera garbancera, yo te tengo un aprecio y no te voy a dejar en esta forma burlona en la que te dejó mi amigo José Guadalupe Posada. Te voy a dar un alto rango, te voy a enaltecer. Y entonces la convierte y pasa de ser la cadávera garbancera a ahora convertirse en la Catrina. Ya que desde tiempos de revolución, lo que significa Catrina es una persona que va bien arreglada. Sí, bien, bien. Y siempre eso, de modo, lo hemos dicho, ay, ¿para dónde está Catrina? Sí, como tal, la lotería mexicana tiene la carta de Catrina. Y el Catrina viene bien arreglada. Entonces él dice, vamos a subirle destrato social y entonces ya deja de ser cadávera garbancera y se convierte en la Catrina. Y ahora ya la vemos portando, en lugar de portar esa sonrisa burlona, ahora la vemos muy elegante, muy digna. Y se empieza a convertir en un icono mexicano que ahora, a día de hoy, en todas partes se sabe de quién es la Catrina y cómo es la Catrina y cómo se representa. Todos sabemos que es delgada, con sombrero, con la cara de osamenta. Y todo el mundo la reconoce a donde sea que va. Y entonces la empezamos a meter en lo que viene siendo Día de Muertos. Y así se convierte en este personaje emblemático, representativo, tanto de Michoacán como de México. Mira nada más, yo no tenía como tal toda esa información que tú nos proporcionas. Pues no les he contado, yo soy maestro, entonces cuando hacemos Día de Muertos investigamos toda esa onda. Y pues sí, ya tenía un poco de datos de esos, pero mira nada más, esa historia muy interesante. Me imagino que muchísima gente no lo sabe, o sea, ahorita vemos las Catrinas y toda esa onda, pero no sabemos del origen. Y ahorita que traen toda esa base que nos platican de su origen, la verdad que es sumamente interesante. Y pues bueno, el trabajo de estas dos personas, Posadas le dio pues como él veía su perspectiva, vaya, y estaba viendo que quería representar como tal. Pero le dijo Rivera, dijo, no, no, chavo, vamos a darle, acaba un auge. Y se mantiene como tal, porque las Catrinas, súper elegantes. Y bueno, yo creo que ya no voy a poder participar, porque delgada, que la cara de osamenta, que la cara de medidor. Pues como lo voy a hacer, no, no, no se va a armar. Pero bueno, ya salió esto, y cómo surge la inquietud de hacer Miss Catrina de Medios. En un momento, Tacho, te voy a comentar todo eso, ya nada más para ultimar ese detalle, que es bien importante comentar, que lo de la Catrina no es un disfraz, es una personificación, una caracterización, hasta cierto punto es un homenaje a nuestros muralistas y a nuestros pintores, que le crearon, que le dieron vida. Y bueno, es importante recalcar esto, porque muchas personas piensan, ah, pues, ¿de qué te vas a disfrazar? Ah, pues, de Catrina. Ah, pero el ser Catrina no es un disfraz. Es una personificación, y nosotros lo que buscamos con ese ser también, es darle justamente ese realce, ese sentido, y sobre todo rescatar esta tradición.